Es que yo tengo aquí, Miguel, una sección que se llama un poco de todo, que yo a veces pongo, pues, aquí, un poco de todo, ¿no? Cosas, has mencionado antes al Rubius, iba a meterlo así con calzador, pero no me cabía, porque esto es tanto entrevista como un poco charla, yo aquí hablar un poco de las cosas que me apetece, aquí entre tú y yo te lo cuento, ¿no? Entonces, una vez, cuando estuvimos comiendo, en la charleta de Granada, a mí se me quedó una cosa grabadísima, que me hace mucha gracia, y a mí también me gusta, que es que me dijiste que yo en mis vídeos te recordaba al Rubius, o sea, creo que es el mayor piro, ah, tú no te acuerdas, claro, pero eso mismo ha dejado marcado, porque, claro, digo, a lo mejor me lo dijo en plan de cachondeo, que igualmente, ole tú, pero me dijiste eso, y tú todo sencita, porque la forma de expresarte, así gracioso, tal, no sé qué, y yo pensé por un lado, yo, bueno, a lo mejor Miguel no ha visto muchos vídeos del Rubius, o a lo mejor sí, pero yo, para mí, fue el mejor piropo que me has dicho nunca, porque fue en plan, digo, ostras, me quedé súper loco, aparte yo, pues, en aquella época, no sé si a ti te pasará, pero yo, por ejemplo, cuando hablo contigo, también con Aitor Sánchez, que para mí soy mitos máximo referente, porque yo siempre lo cuento, aparte de divulgador, soy fan de la divulgación, entonces, cuando hay esas interacciones, esos contactos, gente que admira mucho, ¿no?, tiene también ese miedo de, joder, se me va a caer el mito, son personas normales, que respiran como yo, que tal, que cual, no sé si eso te habrá pasado alguna vez, ahí me paso un poquito, pero bueno, yo prefiero que esa magia siempre está bien mantenerla, y ojalá que no se vaya nunca, ¿no?, ese nervio, por ejemplo, hablando contigo, que aún así sigue ahí, ¿no?, y eso me hizo mucha gracia, y enlazando con eso, tú dijiste también que te ibas a abrir un canal de YouTube hace, no sé, fue un año, un par de años, ahí la cosa, no sé cómo está, porque sí que subiste el otro día, un, bueno, el otro día, esto la gente lo va a escuchar cuando sea, ¿no?, pero un, una especie de intro, de promoción del libro, que ahora a continuación sí que hablaremos y demás, pero eso estoy un poco en barbecho, ¿qué pasa con el tema YouTube?, porque aquí tus fans queremos ya que te promulgues ahí, que hagas tus vídeos, tus movidas, que juegues al Minecraft también, a lo mejor no, bueno, eso no, pero que hagas ahí cositas en YouTube, ¿qué pasó ahí?, ¿que se enfrió la cosa o qué? Bueno, pues lo primero, muchas gracias, da gusto recibir esos piropos y esos halagos, al final me voy a creer aquí, hombre, totalmente, que, a ver, lo primero, no me acuerdo de haberte dicho eso, pero si te lo dije es porque lo pensaba, claro, realmente, y es porque, pues, lo que te quería decir con eso, seguramente, es que, pues, tus vídeos son muy entretenidos, igual que los del Rubius, que, pues, que es un tío que engancha, que, que me dice gente que no conoce al Rubius, pero ese chaval, mi suegra, por ejemplo, he visto a un chaval en la tele que tiene 12 millones de seguidores, no sé cuántos, y que gana un pastón, pero ese chaval que hace, digo, pues, es que da igual lo que haga, o sea, da igual, hable de lo que hable, entretiene, y entretiene, pues, su forma de hablar, su forma de, y bueno, pues eso yo creo que te pasa a ti también, pues, que, o me pasa a mí contigo, por lo menos, pues, que entretienes, que, a mí me gusta como, como hacer los vídeos, y, y bueno, pues eso es algo, una virtud que no todo el mundo tiene, yo, por ejemplo, pues, para eso no tengo esa chispa, creo yo, no lo sé no tengo eso